Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al quinto episodio de Minecraft con Shaders Y bueno pues, en el episodio anterior estuvimos, bueno estuve enseñándoles un poquitito la nueva casa La verdad es que pues está teniendo bastante apoyo la serie, lo cual lo agradezco muchísimo Y antes de empezar amigos, quería comentar algo brevemente, ok? A ver, como ustedes saben, yo estos episodios los pongo en estreno Y yo puedo ver el chat en directo, verdad? Y quería comentarles una cosilla, vean, es que yo vi que varios estaban poniendo en el video pasado Estaban poniendo, eh, que uso creativo, eh, que tiene, uso creativo porque tiene 64 flechas y 64 filetes y demás Amigos, quiero aclararles una cosa, vean, yo no necesito creativo para hacer las cosas Yo lo que hago, lo hago en supervivencia, tengo el suficiente tiempo jugando como para saber craftear la mayoría de cosas Y poder utilizar bien todos los bloques y todas las cosas, ok? Primero que nada, y segundo amigos, si ustedes ven que yo tengo 64 cosas de algo Es porque yo tengo mucho TOC con cosas de los números Y me gusta que todo tenga un número, eh, un número, como por decirlo así, un número máximo, no? O sea, si son 64 el límite de un stack, me gusta que hayan 64 flechas O me gusta, eh, tener 64 filetes, eso no significa que lo haya agarrado del creativo Eso, muy sencillamente, yo me voy todo un día, busco animales y agarro, pues, bastantes filetes de carne Así que, eh, les aclaro esto, para que ustedes entiendan que yo no uso creativo Es que no, o sea, no lo necesito, simple y sencillamente Entonces, una vez aclarado esto, vamos a empezar con el episodio de hoy Y es que hoy, chan, chan, pero que es esto? La casa está más grande Y bueno, pues sí, es que quiero mostrarles que resulta que, eh, agrandé la casa Ya la casa, pues, ya tiene más, más cosillas, tiene más detalles Bueno, primero, enseñar esto, antes de, antes de eso voy a dormir Un momentito Voy a dormir, eh, para que ya se me, se me haga de día y no haya ningún tipo de peligro Bien, eh, aquí podemos ver que, bueno, ya fui por los diamantes Ya fui por la mesa de Enchantment Y bueno, pues, yo les había dicho que aquí iba a ser como una, eh, como una sala subterránea Eh, al final no la continué Porque no sé, no sé si seguirla o hacer todo, eh, por, por arriba, ¿no? Porque la verdad es que subterráneo, me da pereza estarme metiendo ahí en plan en un lugar subterráneo y todo Pero bueno, ya, ya veré que hago La cosa es que, como pueden ver, hice unas escaleritas aquí Y si venimos aquí, aquí hay otro piso Que tiene unas, unos ventanales por esta zona Ahí les podemos ver que tengo vista ahí al bosquecito y todo Y si nos venimos por acá, podemos ver que hay otro, otro, otra habitación, ¿no? Que aquí, aquí no sé muy bien que voy a poner A lo mejor pongo la zona de las librerías aquí y todo esto La verdad es que estaría bastante bien Y por aquí me gustaría poner, eh, la cama para dormir aquí con, eh, este cristal aquí No sé por qué me gusta esta, esta parte de aquí, esta zona, pues, me agrada Así que, este, nada, esta es la casa A lo mejor poco a poco voy agrandando más hacia otros lados Puede ser que tal vez abra por aquí y haga un piso en, una habitación más en todo este campo Pero de momento yo creo que va bonita Toda está hecha con hormigón, me costó un montón Así que, ya que, hombre, invertí tanto hormigón aquí Pues, pues, nada, un, un, un me gusta Porque yo creo que la, la casita está quedando muy bonita Eh, y bueno, voy a mover de una vez Eh, aquí las camas Para que podamos, a ver, esto fuera Para que, eh, yo tenga La, el, el lugar donde voy a dormir ya definido aquí Porque, este, necesito Vamos a ver Voy a poner esto, así Voy a poner dos camas, creo Voy a poner dos, no voy a poner, eh Sí, no, no creo poner tres de una vez A lo mejor, porque creo que está como asimétrico Esta cuestión O igual, sí, igual, igual Pongo las tres Y aquí, pues, pongo Más bloques de hormigón Y, pues Sí, a lo mejor ahí, sí, ya, ya queda simétrico Y ya puedo hacer la habitación aquí Pero bueno La cosa es que, eh, así es como Está quedando la casa Mmm, digo está quedando Porque, como les digo Me gustaría, a lo mejor Si puedo agregarle más cosas Y si no, pues Dejarla así como está Y en el episodio de hoy Les dije que Nos íbamos a ir de explorar a Sao No sé si se acuerdan Eh, tengo la armadura bien Tengo flechitas Tengo comidita por acá Ok, les dije que iba a ir a A explorar un poquito La verdad es que Me gustaría explorar un poquitico por acá Entonces Vamos a ir Este A ver Que nos encontramos por esta zona Por este lado del Del mapa De mi mundo Y Y nada amigos Quería agradecerles porque Bueno La verdad es que la serie Está teniendo Un buen apoyo A ustedes les está gustando Bastante Le están dando Le están dando un like Cada Le están dando Están aportando con su propio like En cada episodio Lo cual Se los agradezco Muchísimo Creo que Este Es una muy buena forma De darme cuenta De que les está gustando Lo que estamos haciendo Y pues Al usar shaders Así pues Bueno Le damos una Una experiencia de juego Diferente al Minecraft Podemos ver que Este bioma Está bastante Bastante Grande Creo yo Este bioma Yo creo que va Para largo Pero bueno Vamos a explorar un poquito Para ver que nos Vamos encontrando Por acá La verdad me encantaría Encontrar zorros Y me encantaría Que me apareciera Un bicho de estos De los que andan Con llamas Eh Quitarle las riendas Y adoptar zorros Que me gustan mucho Los zorros Me gustaría Adoptar un zorrito La verdad es que estaría LOL Ojo Mira estos dos árboles Buguiadísimos Que es eso Ay Que tengo un chung Corrupto Tengo un chung Corrupto Bueno Ni modo Tengo un chung Corrupto No un chung Corrupto No Tengo ahí Un bugazo En esos árboles Increíble Bueno curioso Nos acabamos de encontrar Un bug super extraño A ver por aquí Ya aquí lo que hay Es agua Ajá Por aquí lo que hay Es agua Sería vacilón Encontrarme una aldea En la que si haya algo Porque en esta aldea No se si recuerdan En el episodio anterior Que la estuvimos viendo Un poco Yo no la había visto Y yo decía Va voy a A lutear los cofres Decía yo Antes de grabar el episodio Digo voy a lutear Los cofres A ver que hay Seguro hay de todo Y no había Absolutamente nada En esos cofres Era una decepción Total Así que nada Vamos a venir por aquí A lo mejor nos encontramos Una aldeita Quien sabe Una aldeita de taiga La verdad Está muy bonita Esta zona Está bonito Este bosque Con shaders Todo se ve bonito La verdad Porque sin shaders Este bioma No es así No es así como que Muy bonito Pero con los shaders La verdad Es que se ve Precioso Se ve precioso Entonces vamos a Explorar un poquito Como les dije Esto es de exploración Aquí de Shilauda A ver que nos vamos Encontrando Ojo Por aquí hay una cueva Por aquí hay una cueva Uy un creeper Dos creepers Ahí estamos Perfecto Ahí está No explote Ahí estamos Ah explotó Bueno no pasa nada No pasa nada Tengo antorchas Si Si tengo antorchitas A ver si por aquí hay algo Bueno Casi no tengo Realmente Ojo Ah ¿A dónde está? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfector Perfector Y nos cargamos Al skeleton Ok Entonces ahora Voy a coger este huesito Por si me encuentro un lobo Ah eso sería bueno Encontrarme un lobo Eso estaría bastante Bastante bien Eso estaría bastante bien Epa Me acabo de caer Ah bueno Por aquí subo Por aquí subo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No tengo carbón Ah bueno Tengo aquí esto Esto Y me hago Bueno Pues cuatro antorchitas Bueno no Mira pero si tengo Madera aquí Vamos a ver Esto aquí Esto aquí Me hago unos palitos Me hago esto aquí Esto aquí Todo esto de antorchas Ahí estamos Ahora si Vamos a ver Lo digo por si me encuentro Bueno aquí hay carbón Pero carbón Hombre carbón tengo bastante La verdad Tengo que hacer un episodio Buscando diamantes Eso sería curioso Eso estaría bien Hacer un episodio Buscando diamantes Eso yo creo que me vendría Bastante bien Porque necesito diamantes La verdad Necesito diamantes Solo tengo cinco Y necesito más Necesito más Evidentemente Esto Bueno no sé Voy a poner una torchita aquí Bueno No hay mucho La verdad En esta cueva Tampoco Era como una Una pequeña Es como una pequeña grieta En la En la montaña Si bueno Tampoco hay Hay mucho La verdad Si no me equivoco Nosotros venimos de allá Si creo que si Bueno Lo digo para no Para no perderme Tontamente Que ya me veo Cuando me pierdo del todo Igual tengo las coordenadas Así que Fuera cámara Vuelvo a la casa Pero Pero vamos Que o sea Es para no perderme Uy ojo ojo Que curioso esto Que raro Que raro se formó esto Mira Como una salida de agua aquí Y hay como un agujero Que raro Ah Nunca Nunca había visto esto La verdad Mira que raro Que se formó esto De verdad Rarísimo 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 Perdón Eh No no La verdad Es que se formó Muy raro eso Otra cosa Que me gustaría encontrar Bueno Más o menos Tampoco A ver Más o menos Una jungla Lo que pasa es que una jungla En una jungla Uno se pierde Muy muy rápido Y eso a lo mejor Me da un poco de pereza En una jungla Pero para encontrarnos Un templo de jungla Yo creo que estaría Interesante Una ruina ahí Abandonada Bien Wow Perrima En este episodio En este episodio En esta serie A mi me encantaría Poder ir al monumento De agua Y me encantaría ir Bueno Hacer de todo Yo quiero Enfrentarme al Wither Quiero Probablemente Cuando ya esté Súper equipado ¿Verdad? Quiero enfrentarme Al Wither Quiero ir A por el dragón Este Quiero Hacerme un faro Y adornar La casa Bueno Quiero hacer Bastantes cosas Si no me equivoco Yo creo que el dragón Se puede revivir ¿Verdad? Creo que el dragón Se puede revivir Si no me equivoco O estoy equivocado Eso se puede hacer En survival Estaría curioso Porque Digamos Me gustaría Ir por el dragón Una vez Voy por el dragón Una sola vez Pero Uso lo que el dragón Me da Como el Faro Y todo eso Lo uso para Decorar más La casa Me hago un faro De esos que van Así al Cielo Y luego Revivirlo Y volver Ir por él La verdad es que Estaría bastante Bien La verdad Estaría bastante Curioso Entonces Pues Voy a averiguarme O díganme ustedes Si eso se puede hacer En survival Porque la verdad Es que No lo sé No lo sé Nunca Nunca lo he hecho Ese tipo de cosas Nunca las he hecho Hombre Aquí nos encontramos Ay 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 Esto hace daño Es cierto La verdad No le veo mucho sentido A estas plantas Porque yo digo Si me paro en ellas Me hago daño Pero me las puedo comer Después Entonces La verdad es que No entiendo No entiendo Cosas de minecraft Que no tienen sentido Estoy pensando en hacer un video así 10 cosas de minecraft Que no tienen sentido Estaría curioso Estaría curioso Díganme que opinan De esa idea La verdad es que Estaría bien Estaría curioso Vamos a ver Porque por aquí Ya estoy encontrando Más bioma Normal Ya bioma De abedul Debo decir que Este bioma Me trae muchos recuerdos Porque cuando yo Empecé a jugar a esto La verdad es que Yo empecé jugando En un bioma De estos Así Aquí fue donde hice Mi primera casa Quiero Lana Para hacerme Unas Una Una camita Ahí estamos Uno más Una oveja más Por favor Dame una ovejita más Ovejita Ovejitas Ay eso es un chancho De ahí quiero una oveja Mi alma No pasa nada No pasa nada Linda se ve la noche Con este texture pack De nubes Dramatic skies Ah bueno Por cierto Algunos me preguntaron Que que pasó con el texture pack En el episodio anterior Me preguntaban Y es que amigos Muchos me dijeron Que mejor lo quitara Y la cantidad de personas Que me decían Que quitara el texture pack Eran más Que las que me decían Que el texture pack Lo dejara Así que Bueno pues A petición popular Quité el texture pack Y la verdad Es que Eh Así el minecraft Pues con Sigue teniendo Su esencia Pero pues Con una Con los shaders Que hace que A la vez se vea Diferente Ahora Quiero Quiero encontrarme Una oveja Porque Vamos a ver En serio No van a haber Más ovejas Allá hay un esqueletón Ah 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 No Estos no me gustan Estos no me gustan Ah Ah Estos no me gustan Los pequeños Los pequeños No Los pequeños No por favor Y el creeper No explota Hay otro creeper Hay otro creeper Que montón de bichos Por favor Ahorita no me puedo morir Porque me acabo de acordar De algo Y es que rompí La cama No sé si se acuerdan Rompí la cama Para moverla de lugar Básicamente ahorita estoy Opa Vamos a ver Básicamente ahorita estoy Sin cama Por eso ando buscando La oveja Para hacerme una cama Y dormir Para hacerme el punto De respawn Pero no encuentro Ninguna Ninguna oveja En serio Men Como van a haber Dos ovejas seguidas Y no van a haber Tres ovejas seguidas Que lindo se ve Esta noche así No Que lindo Que lindo Es el Minecraft Es Un juego Muy bonito Vamos a ver Donde hay una oveja Por favor Por favor Notch Dame una oveja Para poder dormir Notch Por favor Marcus Persson Dame una oveja Por favor Por favor Notch Te lo suplico Donde hay una oveja Necesito una ovejita Para la cama Hay un creeper Un lagarto gigante Un lagarto gigante Otro lagarto gigante Con una araña ¿Sabe por qué no quiero pelear? Porque la vez pasada Que me puse a pelear ¿Eso qué es? ¡Oh! Una aldea Nice Nice Me encontré una aldea Buenísimo Ahora sí Pues ya Ya tengo cama Ya tengo cama Dígame que hay cama Pero ¿Por qué no hay cama? ¿Por qué no hay cama? Esto fuera Esto fuera Voy a tirar todo esto Que no me interesa para nada Esto está aquí Esto me viene bien Ah Salgo Ah 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 Quite, 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 quite Que necesito dormir Esqueroso Fuera Vamos Ataque al fin ¿Usted vio lo que venía ahí? Venían como un siete Son para donde mí Ahora sí Lo que quería era Dormir Para hacer de día Mira vos Mira vos que es este Golem Ayuda Golem Pero donde va el Golem Eso Golem Vamos ahí Buenísima Bueno pues Me acabo de encontrar una aldea Mira sin darme cuenta Que bueno Tiro los filetes men que idiota Uy esto lo quiero Quiero las estanterías estas Que me vienen bien Ahí estamos Y quiero Disculpen aldeanos Pero necesito esto No me jodas Que no me lo da En serio No La fogata hay que partirla con hacha Que bruto que soy Oye es que hay cosas De estas nuevas versiones Que yo desconozco La verdad Hay un Mishigato Un Mishigato Que bonito Oye pero Pero en serio Esta aldea termina aquí Ah no 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 Por allá hay más casas Voy a esas casas Entonces Voy a esas casas A ver que me encuentro A ver aquí que hay Cortapiedra Bueno Eso no me sirve Pero 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 ni para ir al baño Ni para ir al baño Así que voy a Cortar esto Como que A ver Hago esto aquí Vamos a ver Si aquí nos encontramos Algún cofre Con algo interesante Hombre Porque Yo Estas casas La verdad es que En estas aldeas Las veo muy flojitas A ver Esmeralda Madera que no ocupo Para nada Pero esta casa Claro Tiene un piso Un piso Interior Venga pues entro por aquí Que pereza ir Allá No hay nada Tampoco eh Ay Que casa Más pobre Que asco No hay nada Y aquí Más esmeralda Perfecto No se para que quiero Tanta esmeralda Pero las estoy agarrando Todas Y aquí que hay Pues nada Más camas Bueno pues Oye Interesante haberme encontrado Esta aldea La verdad Es que No me gusta mucho Este bioma Pero esta aldea Está muy Muy bonita Porque está así como Metida entre los Árboles Eh Aldeano Esta que hace ahí Salga hombre No No le pego Porque a lo mejor Hay otro golem Medio escondido Y hasta ahí llego yo Y si pierdo todo aquí Es que Me muero eh Porque no tengo idea Donde estoy Epa Ahí estamos Ahí estamos Otro cofre No tiene nada Esto es una aldea Pobre Esta aldea no tiene Pero nada O sea Esta aldea De verdad Es que O sea Ya no tenía nada más Pura esmeralda ¿Qué hago yo con esmeraldas? Por favor ¿Qué hago yo con esmeraldas? Nada Nada hago A las esmeraldas Deberían darle un uso Debería poder hacerse Una armadura de esmeralda La verdad Es que estaría bastante bien Porque ¿Qué uso tiene la esmeralda? Ninguno ¿Y a esto? Reparar Y Desencantar Ay pobrecito Está desencantado Bueno amigos Nos encontramos una aldea Y todo La verdad es que Aquí puedo sacar Más Esmeralditas Y tal Que bueno Por tener esmeraldas Ya que cuesta tanto Encontrarlas Pues tampoco viene mal Tener algunas aldeas Eh Algunas aldeas Algunas esmeraldas Bueno En las aldeas tampoco La verdad es que Encontrarnos Varias aldeas Nos viene bien A mi me gusta Haberme encontrado De esta aldea La verdad Creo que está bien Habernos encontrado esto Y bueno Pues ya sabemos que Exactamente En esta ubicación Pues ya tenemos Una Una Unas aldeitas La verdad es que Está bastante Bastante bien Me agrada Me agrada Así que amigos Nada Voy a dejar este episodio aquí La verdad es que Lo que quería hacer Era explorar un poquito Para ver que había En medio de este bosque Y la verdad me gusta Lo que encontramos Encontramos ahí Lugares bonitos Encontramos zonas Bastante interesantes Esta aldea Me gusta mucho Como está aquí Acomodada La verdad es que Que tenga este Pequeño Estanquecito De agua aquí No sé Me parece bonito Y a lo mejor También Una de las cosas Que puedo hacer Es hacerme una casa Por aquí A lo mejor ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que estaría bien Podríamos perfectamente Hacerlo Así que nada amigos Si les gustó este episodio De chill De relax Ahí Explorando un poquito Pues Dejen su like Muchas gracias Por el apoyo Y suscríbanse Si es la primera vez Que ver un video De este canal En el próximo episodio Pues bueno Vamos a ver Vamos a ir a lo mejor Vamos por diamantes Que la verdad es que Me hace falta Para ya empezar A equiparme un poco Mejor Gracias por el apoyo Que le están dando A la serie Amigos Y nada Ojalá que le puedan Seguir dando El amor Y el cariño Que le están dando A esta serie Que estamos haciendo Así tan Relajante Y tan tranquila La verdad Es que hoy fue un episodio Interesante Conseguimos lo que queríamos Que era Explorar zonas nuevas Y pues bueno Nos terminamos hasta Encontrando Una aldea Lo cual está bastante bien No peleé de noche Porque Capaz después Pues me eliminaban Y no tenía punto de respawn Y aquí pues Bueno Perder absolutamente todo La verdad es que Tampoco me agrada Me agrada mucho La idea Así que nada amigos Nos vemos En un próximo stream O en un próximo video Esto es Luigi's Crafting Muchas gracias Por el apoyo Ya somos 7400 O sea Que se dice pronto Pero 400 personas más Es un Leñazo Así que nada amigos Nos vemos Bye Chau